9 y 47, entramos en el último bloque de este tramo de San Juniors Informales. Vamos a la próxima entrevista. Sí, porque la Corte Electoral falló a favor del Partido Colorado en un reclamo que había presentado contra los dirigentes Fernando Amado y José Francini Valle, que apoyan distintas precandidaturas del Frente Amplio por usar imágenes vinculadas al vallismo. La denuncia contra Amado era por un spot en el cual el exdiputado Colorado se preguntaba, ¿te imaginás un Uruguay sin vallismo? Y procedía a citar frases de José Valle y Ordóñez. Sobre este tema ya tuvimos días atrás la opinión del prosecretario del Partido Colorado, Gustavo Osta. Recibimos ahora al exdiputado Fernando Amado, líder del grupo Unión de Izquierda Republicana Unir, que apoya la precandidatura de Zaman Dúor Cien, el Frente Amplio. Bienvenido. ¿Qué tal, cómo andan? Bienvenido. Bienvenido, buenos días. Encantado. ¿Cómo tomó este fallo adverso de la Corte Electoral? No lo tomo como adverso, del momento que acá lo tengo al fallo. Si uno lo lee, en realidad la Corte no innova, lo que hace es marcar los límites. Límites que nosotros dijimos cuando fuimos a entregar nuestra respuesta, que estábamos cumpliendo, en el sentido que lo que es publicidad electoral, nosotros no íbamos a incluir ningún tipo de simbología de ningún partido político, en este caso, obviamente, del Partido Colorado, vinculado fundamentalmente al vallismo. No íbamos a incluir ninguna figura, imagen, color, etcétera, que tuviera esa posibilidad, digamos, de entreverar al electorado, que en definitiva es el bien que se protege. Y en ese sentido, es decir, a las pruebas me remito de lo que ha sido la campaña electoral, de lo que han pautado de la lista 9, que es nuestra lista en este canal, en los más canales, lo que es la lista 9 propiamente dicha, la hoja de votación, lo que es la campaña en redes sociales. Nosotros hicimos un spot, al que hacía referencia tú, Leo, antes que empezara la campaña, en un momento en donde en ese spot no hay ningún tipo de referencia a ningún precandidato, no hay ningún tipo de referencia a un número de hoja de votación, tampoco, ni siquiera a la hoja de votación 9, que es la nuestra. Sí, no vamos a dejar de hacer el ejercicio de reflexión política, y sin duda esto no lo va a laudar el VAR, ni la Corte Electoral. Acá está en juego, sin duda, yo diría, una discusión de ideas, ideas, de legado, de representación de determinado proyecto de país, de esencia de proyecto de país, que va a seguir en discusión, pero en la discusión política. En la parte concretamente y inítimamente legal, nosotros hemos cumplido cada una de las normas de la Corte. Pero es raro decir que la Corte Electoral no lo va a laudar, porque eso deja la cancha abierta que quien lo laude es una parte interesada. No, porque la Corte Electoral lo lauda desde este punto de vista, o sea, la Corte Electoral, y por eso sabía, digamos, todas las leyes que se fueron acumulando en esta materia. La Corte Electoral y las juntas electorales, cuando tú vas a anotar tu hoja de votación, puede rechazarla. De hecho, rechaza hojas de votación. En el caso nuestro, obviamente no la rechaza, porque nuestra hoja de votación no tiene ningún tipo de situación anómala. No, lo que rechaza es el tipo de publicidad del spot que estábamos hablando. Bueno, pero no, no lo rechaza. En el marco de la campaña electoral no puede ser. Y bueno, en el marco de la campaña electoral, lo que pasa es que la publicidad electoral, ¿qué es? Es como la Corte Electoral entiende, y por eso hay una veda, y por eso hay 30 días en donde hay publicidad electoral. Bueno, en la publicidad electoral, los dos spots distintos que hay de la lista 9, en los 30 días, en los canales, en este canal y en los demás canales, no hay ningún tipo de incumplimiento. Ahora, antes y después va a seguir la discusión sobre el vallismo, porque el vallismo realmente sí es, yo diría, un bien en pugna, porque se está rearmando el sistema. Y es natural que, de cara a una nueva época política, un nuevo armado y estructurado del sistema de partidos, un Uruguay partido al medio, pero al mismo tiempo con cambios dentro de los propios partidos, de eje, elecciones, de ideologías que quiere representar. Creo que quien estuvo antes, Andrés, representa muy claramente lo que quiere representar el Partido Colorado hacia adelante, es decir, un partido Colorado sin ideología, pragmático, no hay nada más claro... No es lo que dijo, ¿no? No, pero él se autodefine como pragmático, y el pragmatismo... Pero eso no anula, de hecho habló que la ideología había parmeado en todo. Dijo que era basista, que era socialdemócrata, y que era pragmático. Es imposible ser ballista y que tu referente máximo sea Luis Lacalle Pou. Eso no resiste ningún tipo de análisis. Podemos organizar un debate... Por historiadores, por politólogos, por lo que ustedes quieran. Además también, es decir, es un modelo basado, y está bien... Me imagino a Amado diciéndole y es imposible ser ballista, y Aujeda, diciéndole que es imposible ser ballista, ir atrás de la candidatura de Carolina Cose con el Partido Comunista. Yo apoyo a Orsi, es la segunda vez que apoyo a Orsi. No, perdón, no, lo mismo, digamos. A Orsi con el MPP, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque... Hoy el MPP tiene actitudes antirepublicanas. No, pero republicanos son muchos. Antidemocráticas. No, pero demócratas y republicanos son muchos, no solo los ballistas, eso no... No, no, pero digo, es decir, porque creo que vos apuntás a ese lugar. No, es decir, la ideología que tiene el origen del MPP, que es el MLN, es un grupo nacionalista de unas posiciones socialistas que no son las del ballismo. Por supuesto. Que no era nacionalista ni socialista, digamos. Por supuesto que dentro del eje de la coalición de izquierdas, convivimos coaliciones, y partidos y expresiones de izquierda diferentes. Es decir, nosotros no creemos, obviamente, desde el ballismo en la lucha de clases. ¿Tiene algún sentido más pragmático, entonces, ahí tu reflexión ballista? No, no es. Tiene profundidad de lo que fue todo la doctrina de Valle y Ordoñez, que no creía en ese sistema como estaba planteando en aquel momento. Y nosotros no lo creemos. Es decir, la esencia es la misma. Ahora, lo del MLN quedó hace 50 años. Bueno, es el núcleo como Valle y Ordoñez quedó mucho más atrás todavía. Sí, pero la diferencia, ¿sabes cuál es? Que nosotros seguimos reivindicando las ideas de Valle y Ordoñez hoy día con la misma esencia. Incluso con algunos mismos instrumentos. No pasa lo mismo en algunos sectores del Frente Amplio, como el caso que estás haciendo referencia. Es evidente que el MPP, digamos, se ha transformado, algún politólogo lo ha escrito, de lo que había sido, a un grupo político especialista en juntar votos y, obviamente, adaptado a... No sé si pragmático, tendrás una idea. Muy pragmático, digamos. Lo dirán los del MPP, yo qué sé. Pero, en el caso concreto, me parece que estás inducido, Leo, a esa simplificación que quiere hacer la coalición multicolor de que el Frente Amplio son tupamaros y comunistas. No, no es eso. Y estamos muy lejos de eso. O sea, el Frente Amplio nada tiene que ver con eso. Yo dije que me imaginaba a Ojeda respondiéndole a lo que había sido también una simplificación de su parte, que decía que era imposible ser ballista si admiraba a la calle Pau. O sea, ¿ballista de Jorge? Sí, obvio, porque la calle Herrera, la calle Pau, de alguna manera, el Partido Nacional, el Partido Colorado de hoy, están... Y esos son los cambios del sistema, que no hay que tomarlos como agraviantes, sino que son decisiones políticas de los partidos, que van pasando años, partidos históricos, de ciento y pico, casi doscientos años de historia. Entonces, es evidente que el Partido Colorado ha tomado una decisión que es... Y, de hecho, acá Andrés también lo decía, de alguna manera. O sea, él está apuntando a votos fuera del Partido Colorado. ¿Votos dónde? Votos blancos. Es decir, vamos a entenderlo. Hablemos en español. Entonces, está apuntando a tratar de pescar en la pecera la coalición. Yo creo que es de los que han entendido mejor este cambio de época. Y en este cambio de época, él creo que por eso está logrando el éxito que está logrando dentro de un Partido Colorado que, obviamente, nada tiene de vallismo de izquierda. Y o tiene de vallismo de izquierda la mímica de tratar de presentarse a los estrados. Y, en realidad, que no pase nada porque no pasa nada. Pero, ¿tú escuchaste el discurso que dio el presidente Luis Lacalle Pobre en Argentina, frente a Pilei? Sí, sí, claro. ¿No encontraste contenidos que...? Felizmente, el vallismo ha impregnado a gran parte de la sociedad. Eso lo sabemos todos por suerte. Felizmente, es decir, el paradigma... Acá hubo dos personas que quisieron cambiar el Uruguay. Uno es la Callerrera, en los 90, que yo admiro su honestidad intelectual y su coraje en aquel momento porque realmente quiso desestructurar a ese país vallista histórico y ir contra todas las vacas sagradas que había instalado el vallismo de Valle y Bordoña. Empresas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Estado de Bienestar, en fin. ¿Quién lo acompañó en toda esa cruzada? Jorge Valle. ¿No? Es decir, dentro del partido Jorge Valle. ¿Quién no estaba allí? Bueno, en aquel momento Sanguinetti pretendía y quería y de hecho intentó, en el 94 yo creo que fue un intento, el último intento, de representar un vallismo socialdemócrata, una cosa trayéndose a Guatalla, por ejemplo. Pero también vivía Pablo Millor, o sea, no hay que ser naif ni ingenuo, o sea, tenía dos grandes corrientes, una que podría ser bien Manini, y la otra que era Hugo Batalla. El arte de un político que sabía negociar y armar el mejor partido para sí mismo. Salió presidente. La realidad es que el Partido Colorado en los últimos años ha encarado otro camino. ¿Quién fue el otro que quiso cambiar a Uruguay? El otro que quiso cambiar yo creo que es Jorge Valle. También en el mismo, pero le tocó situaciones y coyunturas que hicieron de que no pudiera. Fernando Amado, muchísimas gracias. Me imagino que vas a seguir usando entonces la figura de Valle, más allá de la decisión de la corte. Tenemos que cerrar, pero... Más que la figura, es la ascenza, es la idea, es el debate y es el paradigma ideológico de donde te parás. Yo no quiero jugar en el Real Madrid, y para mí no es todo plata y presupuesto. Lo mío es corazón e ideas. Mensaje para Ojeda. No, y en las corazones e ideas yo prefiero ser el 9 del Nacional de Peñarol, no del Real Madrid. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, son las 9 y 57, nos tenemos que ir, pero Leo, te quedó algo por decir. Sí, me quedó algo, pero acabo de dar todos los papeles. Bueno, si querés voy adelantando yo.